Bienvenidos al resumen semanal de la buena día. Yo soy José Luis A.S.D.FG y en estos vídeos recapitularemos los torneos que ocurran semanalmente a lo largo del país. Para hacerlo más conciso y relevante, únicamente mostraremos los resultados de los torneos de Tier B en adelante. En esta ocasión cubriremos los torneos del 2 al 8 de marzo. Esta semana tuvimos en España un torneo de Tier B y un torneo de Tierra. El sábado tuvo lugar en Sevilla, el Chocobos Farm. Este segundo torneo en la nueva avenue sevillana tuvo una gran aceptación y consiguió llegar a los 57 entrantes. La victoria fue una vez más para Michael, que sigue dominando la región con puño de hierro. En segunda posición quedó H.D. Trainer y en tercera H.S.Q. También el sábado tuvimos en Barcelona el Codec Call 5. En un principio todo pintaba muy mal para el torneo catalán y es que a dos días del evento, Movistar Center, el local donde habitualmente se organiza la serie Codec Call, prohibió que se llevara a cabo el torneo como medida de prevención frente al coronavirus. A pesar de ello y en cuestión de horas, los organizadores dieron con una nueva avenue, el The Good Burger de Hospitalet de Llobregat. Gracias al tremendo esfuerzo de los tíos catalanes, el torneo se pudo llevar a cabo sin mayores problemas. Con 127 participantes, el torneo pasó de ser Tier S a Tier A, pero eso no impidió que pudiéramos disfrutar de uno de los mejores torneos de la temporada. MVL, recién fichado por el equipo profesional Vodafone Giants, partía como favorito para llevarse el torneo. Consiguió llegar a la Winners Finals sin mucho apuro, pero una vez allí se topó con un Siski intratable que venía de ganar a S en Winners Semis. Una vez más, como ocurrió en Tizona, Siski derrotó a MVL, pero esta vez con un contundente de 3 a 0. Mientras tanto, en Losers, el malagueño S continuaría con su increíble Losers Run en la que vencería con facilidad a Vidal y Mar Pekú y se encontraría MVL en Losers Finals. La balanza terminaría por decantarse de cara del jugador andaluz, que avanzaría a la Grand Final tras vencer por 3 a 1. Ya en Grand Final, ese decidió dejar de lado a su habitual Inclin para sacar un secundario que había estado practicando en los últimos torneos. La diosa Paludena dio muy buenos resultados al jugador malagueño y es que consiguió resetear la final a Siski y tras un emocionante Game 5 del segundo set, el torneo terminaría yéndose a tierras andaluzas. En tercera posición quedó MVL. En cuarta, Mar Pekú. Los quintos fueron para Mark y Vidal y los séptimos para Pocafeiner y Kratogans. Y eso es todo por hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades de Smas en España.